¡Ey! ¿Qué pasa chavarería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Chelsea Y hoy, bueno, vamos a... Vamos a intentar mejorar la situación La situación, ya todos la conocemos, es esta Es la de perder un partido en casa, 1-2 contra el City Es esa situación de perder en penaltis contra el Sunderland Es esa situación Bueno, ganará el Liverpool, fuera de casa, nuestro mayor logro Por cierto, estos partidos los he jugado fuera de cámara, ¿vale? Para subir de nivel Que por cierto, ¿veis ahí arriba a la derecha? No, no funciona ahora mismo esto Llevo aquí bastante tiempo esperando y sigue sin funcionar Así que nada, jugaremos, bueno, haremos el episodio de hoy sin subir de nivel Encima, para redondearlo ya todo, ¿no? Estamos teniendo mucha suerte últimamente Sí, muchísima, muchísima Y hoy, pues vamos a intentar seguir teniendo esa suerte ¿Vale? Comenzamos El primer episodio... El primer episodio, ¿veis? Si es que ya... Si es que ya estamos... Estamos... El primer partido es contra West Ham, ¿vale? Y es en casa Vamos con suplentes Porque después hay un partido contra Valencia En la Champions Y total, la liga ya... La liga ya es totalmente secundaria Ahora mismo el objetivo es la Champions Tampoco las copas, porque estamos fuera de la Capital One Y hasta dentro de un tiempo no empezamos la FA Cup Así que el objetivo de hoy es la Champions Así que todo lo demás da igual Partidos importantes, el del Valencia Y no sé si habrá algún partido más Hablando del Valencia, nos marca Valencia del West Ham Muy bien Bueno, ganamos 4-1 Si ganamos en liga también está bien, ¿vale? Pero el objetivo, ya lo he dicho Es ganar en Champions Ya lo demás me da igual todo Si no vamos a conseguir la liga Si es imposible, digo, con los resultados que hemos estado obteniendo Es muy difícil remontar ya esto Vale, habéis visto ahí el Valencia Pues... Valencia PSV y Valencia de nuevo Serán nuestros rivales de hoy Los demás son secundarios, secundarios totalmente No os preocupéis por ellos No os preocupéis En la Champions vamos bien No me puedo quejar Pero... No sé, también estaría muy bien ir bien en liga Pero como digo, eso es secundario Eso es secundario No, no, no No os preocupéis por la... Por la liga Lo que estoy intentando hacer es Hacer pensar al FIFA Que me importa una mierda la liga Y a lo mejor así Nos hace ganar algunos partidos No sé, psicología inversa Por probar Que el FIFA crea que no me importa nada la liga Y que solo me importa la Champions Claro, también... También puede ser peligroso esto Porque a lo mejor me hace perder partidos en Champions No lo sé No lo sé Joder, hay cuatro jugadores apercibidos Cuidado A ver cuántos pueden jugar el siguiente partido Madre mía Chelsea-Valencia Vamos con la Champions Nuestro partido importante Bueno, este y los otros dos, ¿no? Si es que llegamos Nuestro partido importante Es que parece que lo hace a propósito Es que parece que lo hace a propósito Digo que no me importa la liga Gano 4-1 al West Ham Digo que me importa la Champions Que solo me importa la Champions Y me marca la Valencia Y vamos ahora mismo a empate Esto que es de coña, ¿o qué? Oye, vamos a ganar la Valencia en casa Que tenemos un partido en Mestalla Y se puede liar No, pues no ganar Vale, 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 vale No os preocupéis, ¿eh? No nos importa ni la liga, ni la Champions Ni nada Nos importa la FA Cup La FA Cup es lo más importante de todo La FA Cup y la Capital de One Es lo más importante de todo La Champions no nos importa Y la liga tampoco A ver si así funciona A ver si así funciona, ¿vale? Solo nos importa la Copa La liga y la Champions nos dan igual Vamos a ir a los partidos Pero porque tenemos que ir Esos partidos no nos importan nada Nuestro objetivo es ganar la FA Cup Ya que estamos fuera de la Capital One también Nuestro objetivo es la FA Cup Y hasta que no tengamos partidos de FA Cup No hay nada importante Tenemos un partido ahora contra Crystal Palace No es importante No es importante este partido contra Crystal Palace, ¿vale? No os preocupéis por nada Dejadme un momento Este partido es un sábado Y un martes Te lido Te lido con el calendario también Tenemos partido contra Crystal Palace Pero no importa Este partido no es importante, ¿vale? No es nada importante No le importa a nadie este partido, ¿vale? Este partido da igual Como si perdiera unos 0-5 No importa este partido Lo importante ahora mismo Es la FA Cup ¿Estáis viendo esto? No, no, no ¿Estáis viendo esto? ¿Algo creerá el FIFA? Es que no lo sé Digo que la Champions es lo más importante Y empatamos con el Valencia en casa Digo que no nos importa la Liga Y ganamos 4-1 al West Ham Y 4-1 ahora al Crystal Palace Pues bueno La Champions tampoco nos importa Tampoco nos importa la Champions Solo nos importa la FA Cup Y todavía no estamos jugándola Y todavía queda para que la juguemos Pero no pasa nada Hay tiempo Hay tiempo Mientras tanto Vamos a jugar partidos de calentamiento Partidos en los que no importa el resultado Joder, estamos a un punto del líder No, pero la Liga No nos importa la Liga No nos importa la Liga Que quede claro Que EA Sports Que el FIFA se entere bien Vale, ahora tenemos un problema Partido fuera contra el Leicester Y partido fuera contra el PSV Y partido en casa contra el Tóquehann Titulares Os voy a quemar un poco No os importa, ¿verdad? No, no, no Espero que no les importe Espero que no les importe Como tampoco No me importan a mí Estos partidos Estos partidos no son importantes No os preocupéis No son importantes Estos partidos son de calentamiento Calentamiento para la FA Cup Que al FIFA le quede claro Que al FIFA le quede claro Partidos de calentamiento para la FA Cup Leicester Chelsea No pasa nada No pasa nada Este partido es de calentamiento Y ahí está Cazorla Calentando con goles Joder con los mocos, chaval Que no se me quitan, tío De verdad Nada Seguimos con el partido de calentamiento No hace falta hacer cambios No, no Bueno, sí Sí hace falta Para que vayan rotando también los jugadores Sí, sí Están calentando bien Están calentando perfectamente Está haciendo una buena pretemporada Antes de llegar a la FA Cup Marca un cazo aquí al final Para meter el miedo Pero no, 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 no Gran partido de pretemporada Uno, dos Estos partidos son de pretemporada Tenerlos siempre en mente Estamos líderes en la fase de grupos de la Champions Pero no me termina de convencer Pero da igual La Champions es que es pretemporada también Es pretemporada Sí La Champions La fase de grupos de la Champions No es importante No es importante Como si pasamos segundos No es importante Lo importante es Son las eliminatorias Todavía no hay eliminatorias Así que Esto es calentamiento Frente de temporada ¿Qué le pasa a estos jugadores? Callaos ya, tío No os vais a ir Y ha hecho un homago ahí De subir de nivel ¿Lo habéis visto? Ha hecho un homago Ha salido una barra ahí azul No, pero lo estoy dando Y esto no No conecta Vale, tenemos un partido contra PSV Pero no es importante Esa es la fase de grupos de la Champions Ya lo he dicho Esto es calentamiento Es la pretemporada Nos da igual Nos da igual Los resultados de estos partidos A mí me da igual Me da igual Cómo acabemos este partido PSV-Chelsea Me da igual Estamos calentando Para los octavos El final de la Champions Estamos calentando Tío Bucosta Está calentando bien Está calentando bien También es Turriche Que lleva unos cuantos goles Marquisio Marquisio también calenta bien No me lo estoy creyendo Es que no me lo estoy creyendo Vale Ojo, ojo Marquisio también Pero no, no, no Están calentando bien Los defensas Y han sabido mantener El resultado Seguimos segundos Pero a la Liga no importa La Liga A mí la Liga Me da igual Me da igual Como si acabamos En descenso La Liga A mí no me importa nada No A mí la Liga Me da igual Completamente Que se entere Que se entere Que se entere Que a mí la Liga Me da igual La Champions también Vale Pues seguimos Tenemos un partido Donde la Totehan Un partido Que me da igual Me da igual Que el Totehan Vaya el tercero Me da igual Me da igual A ver ¿Cómo está el equipo? Bien El equipo está bien Pues el equipo Bueno A ver A ver Vamos a mirar el calendario No vaya a ser Que haya aquí Un partido Que me da igual Pero bueno Que no vaya a ser Que esté por aquí No, no hay partido Vale Pues entonces Me da igual Me da igual Me da igual El equipo está calentando bien Está haciendo una buena Pretemporada el equipo Ganando partidos Pero que si se pierde No pasa nada Si se pierde no pasa nada Son partidos de pretemporada Marca Diego Costa Uf Empata Ventale Pero no pasa nada Estamos calentando No pasa nada Es pretemporada No pasa nada Si empatamos Marca Diego Costa Está bien Está calentando bien Diego Costa Para empezar la temporada fuerte Está bien Diego Costa Está bien Diego Costa Joder Con tres goles Un hat-trick Está muy bien Está muy bien Está preparándose bien Para cuando llegue la F a Cape Está preparándose bien 4-1 4-1 Ganamos al Totehan Sí 4-1 Ganamos al Totehan Pues nada Seguimos Seguimos Ahora partidos de Polonia Estos partidos son importantísimos Son importantísimos Estos partidos de Polonia No podemos perder No podemos perder Estos partidos de Polonia Que quede claro Que quede claro Que no podemos perder Mi Azka sube 78 Me da igual Mi Azka No podemos perder Estos partidos de Polonia No podemos perder No se nos puede pasar por la cabeza La idea de perder Vale Esto no da igual Fuera Fuera Joder No borro el mensaje Vale Estos partidos de Polonia No son importantes Perdón Perdón Sí son importantes Son importantísimos Estamos jugando clasificación para el mundial No Sin tonterías Hay que ganar el partido Hay que ganar el partido Este partido es importantísimo No podemos permitirnos Ni siquiera un empate Vamos con el partido Polonia-Bélgica Madre mía La verdad Satelli Nada Nada Es que no puedo grabar Bélgica-Polonia Partido importantísimo No podemos perder No podemos perder Ni empatar este partido Uh, márcame Unier Bueno, pero no pasa nada Bueno, sí pasa Sí pasa Sí pasa Tenemos que empatar Tenemos que empatar Y remontar esto Tenemos que empatar Y remontar esto Esto no puede ser Esto no puede ser Somos mejores Somos mejores No podemos permitirnos una derrota He marcado el segundo Bélgica Venga, hay que remontar esto Hay que remontar esto No, no vamos a remontarlo ¿Verdad? No, no vamos a remontarlo Lástima No hemos podido remontar el partido Y eso que era muy importante Era muy importante este partido Pero No hemos jodido No hemos jodido La próxima vez Será Mirazga que está con la selección Seguramente Vale, pues Algún otro jugador Que pueda poner a entrenar Realmente tiene igual Bastante igual Podría poner a A Zoma A Zoma A Zoma, venga Vamos a poner a Zoma Zoma, venga Entrena un poco Y lo ponemos a la altura De Terry, ¿no? Defensa está entrenando Que entrene pases Y que entrene Tiros Tiros Porque total Para que quiero que recate Es un central Que entrene el tiro Bueno Ahí van los entrenamientos Los entrenamientos También son muy importantes Son muy, muy, muy Importantes Viene ahora un partido Contra Suecia Y es un partido Importantísimo Importantísimo Y además Contra una selección Débil, ¿eh? Deberíamos ganar A Suecia Esto ya lo digo En serio Deberíamos ganar A Suecia Es un partido Muy importante Clasificatorio Para el Mundial Y contra un rival Débil Por lo que Deberíamos ganar ¿Vale? Es un partido Muy, muy, muy Importante este partido Tenemos que ganarlo Si no ganamos Vamos a tener problemas Vamos a ver Bueno De momento empate Va Expulsan al jugador Del equipo Expulsan al link Esto ya lo complica Todo, ¿eh? Roja directa Para un jugador De Suecia Los marca Suecia No, no puede ser Tío Este es un partido Muy importante No podemos perderlo Perdemos Los dos partidos Con Polonia Dos partidos Que eran importantísimos No sé qué vamos a hacer Para poder clasificarnos Para el Mundial Está complicado Pero bueno Jugador sancionado Glick Bueno Lo echaremos en falta En el próximo partido Sin duda Volvemos con el Chelsea Dejamos ya la selección Y vamos a ver ahora Qué hacemos Porque ahora vienen partidos Sin importancia Sabéis que con el Chelsea Estamos en pretemporada Hasta que no llegue la FA Cup No empieza nuestra verdadera temporada Así que Nada Vamos contra el Watford El Watford es el rival ahora Y después vendrá el Valencia Vale Vamos a ir con el equipo titular Vale Para que siga preparándose Para empezar la temporada Y todo eso Y ya veremos Pero bueno Ya sabéis que estamos en pretemporada Que son partidos de calentamiento Y que no pasa nada Si perdemos alguno No pasa nada Son partidos sin importancia Sin importancia Es para ir cogiendo Para ir cogiendo el ritmo de competición ¿No? Y quién sabe si Llegar a luchar por esa FA Cup ¿No? Pero Esos partidos no son importantes Para nada Para nada Pero para nada Para nada importantes Para nada Para nada No, no, no cuela Bueno, voy a dejar ya la tontería Voy a dejar ya la tontería Tío Pero no sé si os habéis fijado Pero coincidía ¿Vale? Cuando yo decía que el partido No era importante Cogíamos y ganábamos Partidos que En el anterior episodio Pues hemos perdido Tío Bueno, no eran los mismos partidos Ni los mismos rivales Pero si más o menos Al mismo nivel Y con la tontería Al final hemos ido ganando Tío Incluso en Champions ¿No? Hemos ganado el PSV fuera La verdad es que ha ido bastante bien Con la tontería No sé De hecho lo estoy pensando Seguimos con la tontería ¿No? Bueno, no, no Yo creo que ya es momento De dejar la tontería Es momento de dejarla Pero no sé Es como que el FIFA El FIFA se ha creído Que los partidos no son importantes O algo No lo sé No lo sé Parece que se ha creído Que no son importantes Como no son importantes Pues me ha ido Me ha hecho que gane ¿No? Después cuando he dicho Los partidos importantes En Polonia Han perdido los dos A ver De Bélgica es comprensible Pero de Suecia De Suecia De Suecia Lo podríamos haber ganado ¿Eh? Jugamos contra Valencia Un partido sin importancia Vaya Este partido no le importa a nadie Ya ¿A quién le va a importar Un partido contra Valencia? Por favor Está ya Y cuando solo estoy Tres puntos por encima De Valencia ¿A quién le va a importar Un partido así? Y más cuando tenemos todavía Por delante la FA Cup Pero por favor Este partido Es de calentamiento Esto es calentamiento Para las eliminatorias De Champions Y para esa FA Cup Pero este partido Da igual como quedemos Hombre No pasa nada Si perdemos Pues perdemos Pero no pasa nada Hombre No pasa nada Es calentamiento Vale Marca Hazard Pero de igual Es calentamiento Está calentando Sandanovic Está calentando Para los partidos Importantes Esa FA Cup Que vamos a luchar Expulsan a Sneijderling Wow No pasa nada Sneijderling Ya te controlarás Para los partidos Importantes O eso Pero Marca February 2 Vale Ya esto no Ya esto Cuidado Ya esto Cuidado Que a ver Que es calentamiento Que es calentamiento Vale Pero que siempre Es mejor ganar Que perder Que le vamos a hacer No se como nos ha ganado El Valencia No se como nos ha sacado Un empate antes En casa Pero bueno Vamos ahora Contra el Newcastle Vale Espero que En casa Si es en casa Vale Pato vuelve Para enfrentarse A su antiguo equipo Y el último partido Es contra el Gent Y el Valencia Juega afuera Contra el PSV Es clave Que el PSV Empate ese partido En que nosotros Ganemos por varios goles Pero de momento Nada El partido Contra Newcastle Es el siguiente Y después Este llega el Norwich Pero hay una semana De descanso Vale Así que Suplentes Vais a jugar ahora Si Con la tontería Nos hemos puesto A 3 puntos El City Bueno De hecho Estábamos a 1 Hace nada Pero hemos empatado Con el Watford Y nos hemos puesto A 3 La verdad Nos hemos quedado Bastante cerca Y eso es bueno El City Que va ganando Va ganando El City Va ganando Y va a ganar Vaya Es un rival fácil El que tiene Hombre Yo espero que ganemos También nuestro partido Vaya Vale 2 goles El Walcott Que de momento De momento No sale la victoria El City También va ganando 2 a 0 Al Cardiff Y Vale Nosotros ganamos El City También Y seguimos A 3 puntos Vale Con la tontería No estamos tan lejos No estamos tan lejos En la liga Y eso que tuvimos Un mal comienzo Y a la Champions Pues bueno Hemos tropezado Dos veces seguidas Contra Valencia Pero Yo creo Los otros 3 partidos Los hemos ganado Y el último contra Ken En casa Yo creo que Casi seguro Lo vamos a ganar también Por lo que Yo creo que El liderato va a depender De la diferencia De goles Porque ahora mismo El Valencia No está por delante O si No lo sé Estamos igualados A puntos Todo depende ahora mismo De la diferencia De goles Y también A ver si con suerte El PSV Es capaz de sacar Un empate al Valencia Yo creo que puede sacarlo El PSV juega en casa Y hay que confiar Se ha lesionado Durgan en 5 semanas Increíble 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 Bueno la liga A la que no es importante Pues aquí está Sturridge 8 goles Cuidado con Sturridge Que es suplente Pero que es De los que más goles llevan También es verdad Que Que la suplente Está jugando Más el Liga Que la titular Porque la titular Está jugando A la Champions Pero Aún así Está muy bien Lo que está haciendo Sturridge 84 de media Ha subido Ha subido Y está muy bien Saúl También ha subido 83 Vale Joder Azpire Cuidete Ríos Dos Sancionados Increíble Increíble No no Increíble Sin más Pues Estaba pensando Y Tenemos el partido Con el Norwich Y después El game El game En casa Vamos a ir con suplentes Contra el game Y no No es que me lo vaya a jugar Es que el game Es un equipo Muy flojo El game Es un equipo Muy flojo Es más importante Este partido Contra un Norwich Que el partido A ver No El partido Del game Es más importante Pero el Norwich Tiene un mejor equipo Que el game Y es más difícil Este partido Que el del game En cuanto a importancia Así que es más importante El otro Nos jugamos el pase Octavos Bueno De hecho no De hecho creo que Ya estamos clasificados Para octavos Pero Tenemos que Certificar el pase Como primeros de grupo ¿No? Vale Vamos ganando con goles En Mudantich y Diego Costa Ha marcado el 1-2 Y Tom Collins Y marca Sturridge el 1-3 Marca Sturridge Hostia Sturridge se está saliendo Sturridge se está saliendo Y eso es bueno Eso es muy bueno Incluso saliendo del banquillo Ha marcado Héctor se medirá Ante sus Excompañeros El cho ya se ha medido Si Viene tarde esta noticia El Valencia está por delante Lo acabo de ver Lo acabo de ver Que el Valencia Está por delante No me gusta nada esto Vale Estoy pensando incluso Poner a los titulares Contra aquí Depende de como lleguen Los titulares Y el siguiente partido Es en casa Contra el Southam Depende de como lleguen Los titulares Pero si llegan bien Voy a poner a los titulares Vamos a mirar La diferencia de goles El Valencia Y la nuestra Porque eso va a decidir El resultado 5 de diferencia de goles El Valencia 3 nosotros Nos saca 2 Vale Supongamos que el Valencia gana Va a tener 5 o más Nos toca Ganar nuestro partido Al Gend Y ya no solo ganar Sino golear Al Gend Y no va a ser fácil No va a ser nada fácil Deberíamos haber ganado Nuestro partido En casa contra Valencia De hecho no sé Por qué no lo hemos ganado No tengo ni idea Fin de la sanción Vale Sí Lo que tú digas Vale Los titulares Se puede decir Que llegan bien Se puede decir Que llegan bien Tenemos que ir con todo Tenemos que ir con todo Contra Gend Vale Clasificados Creo que estamos No me he fijado Pero el Gend Lleva 6 puntos Y nosotros Clasificados estamos Depende Dependemos ahora Del PSV O de golear Al Gend Vale Marca Alexandro De momento Vamos ganando De momento Vamos ganando Pero un gol No es nada Un gol No es nada Habría que marcar más El PSV va ganando El Valencia Y Di María Marcado El segundo 3 a 0 Empata El Valencia Que no marca El Valencia Que no marca El Valencia No marca El Valencia Pedro Además había Marcado El 3 a 0 Y Somos líderes En el grupo En el grupo De la Champions Ahí está El Valencia Al no ganar Su partido Se queda con 11 puntos Y nosotros al ganar Nos quedaríamos con 13 El City Ha empatado Su partido de liga Y nos quedamos A un punto En la liga Se puede decir Que ha sido Un buen episodio Se puede decir Que ha sido Un buen episodio Hemos remontado Puntos en liga Hemos acabado Primeros La fase de grupos De la Champions A pesar de tropezar Dos veces Seguidas Contra Valencia Y la verdad Ha ido bien Tanto en Europa Como Como en casa Solo nos separa Ahora mismo Un punto del líder Estamos Luchando Por la liga Vale Hemos tenido Torpiezos Algunos Que no deberíamos Haber tenido Pero seguimos ahí Seguimos en la lucha Y estamos Solo a un punto Del líder Así que nada Lo vamos a dejar Ya por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Ha sido muy irónico La mayor parte Del episodio Pero bueno No sé Espero que os hayáis divertido Un poco Con la tontería Que he tenido yo Y nada Como he dicho Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós